hola 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 amigos estamos aquí en un vídeo más aquí con el querido grupo que venimos aquí a visitar los guanapines ella dijo que no acepta pero mientras esté en equipo es guanapina mientras sea tu suegra también yo soy más joven que usted no vaya pero que no está alejandra vas a ver yo me quedo mal estando porque si estuviera alejandra dejando así a mi guanapín mami no me le digas así pobrecito mi gordo eso es amor va a cobrar todo dijo todito de la que le hice toda la semana qué les parece por acá el árbol pues el árbol de este está rico lo único que este árbol parece que está corriendo aire y de que este no sé si es de cementado que le llaman y el parque es el de estas bolitas más pequeñas y es de palo de parque como a lo de parque no es que el niño que se nos dice el bebé que quiero que nos venga a saludar allá creo que está del otro lado es que la de estar emocionado por su nueva casa donde él está emocionado y quiere que vayan a ver aquí está corriendo aire ni tanto pero está haciendo bárbaros muy fuerte el calor ahí viene danielito 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 vaya danielito más enojado hola va a darle un abrazo a la muchacha hola qué tal hola 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 Debería sentarse usted porque me está señalando. Si pesa, está gordo. ¿Pesa, pues? Está gordito. Pues por aquí venimos a visitar, o nos mandaron más bien dicho, a visitar al futuro cumpleañero. Ya estás... Sí, el lunes está cumpliendo años. Ya vamos a comer pastel entonces. Ya, sí. Muy pronto. El lunes está cumpliendo años, pero ahí me dijeron un martes, ¿no? Sí, el martes lo vamos a hacer. ¿Cuántos años vas a cumplir, bebé? Cinco. ¿Cinco? Cinco añitos. Qué guapo. Igual que mi Gabriela, cinco va a cumplir. Ah, qué guapo. Le voy a dejar una así, le voy a sentar por acá, a la parte. Ay, no, pero qué calor. Calorona esa. Estaba lavando ahí. Ay, allá me imaginé que es más caliente. Sí. ¿Y qué, casa nueva? Casa nueva, miren, nos mandó a hacer el patrón porque como mi esposo les dijo que el niño se nos había enfermado. Y ni un mes teníamos de haber regresado del hospital cuando ya íbamos de regreso con infección. Y el mejor decidió hacerla de bloque. Pero él tiene catéter. De peritorial. Saludar, pues, papi. Hola. Hola, papi. Hola. Pues ahí, aclarando, ¿verdad? O sea que la casa no es de ustedes. No. Pero lo quiere el patrón, va. Sí, porque, mire, sí, él nos mandó a hacer la casita porque aquella también ya ni se ría. ¿Dónde vivía? En una de tabla. ¿Qué hay un manzo? ¿Ese maté? ¿Ese? Ah, esa era la casa más que todo. Sí. Y mire cómo está ahí. Ahí estaba mi casa donde vivía yo. Sí, porque la zancaron en la... Sí, que la hicieron. Sí, no la hicieron un poquito más grande porque los cuartitos eran bien chiquitos. Ah, sí, más para la sombra. Ahí les pegó el sol, ¿verdad? Sí. No había sol. Hasta allá, hasta allá. ¿Qué? Más para allá. En la mera sombra ahí. En la mera sombra. Cuidado. Ay, mi amor. Ay, se murió la silla. Sí, yo le hago las cosas. Pero, ¿y no le dijeron que era malo que hubieran animales donde está? Sí. Sí, es que yo estoy viendo bastantes animales y cuando hay alguien que tiene cateter no pueden tener animales. Lo que pasa es que vienen de él. Ningún. Sí, mire, ahí acababan de quitar una cocha. Esta la tienen allá al otro lado y atrás del cuartito de él. Ahorita la tengo abierta porque lo tengo que limpiar. Ahí lo limpia. Sí, ahí le hago la diálisis. Tiene su cuarto especial. Y es sensible que por eso le haya dado infección por los animales. Haga un papo, ¿vale? Sí, porque donde él está no pueden haber animales. No, así me lo dijeron. Mamá, no. Yo por eso a él no lo dejo aquí. Esa chichita ahorita porque está aquí, no porque se mantiene solo allá en el corral. Y una que ya va a dar cerritos, pero él no la toca porque a la perra no le gusta que se me acerque. Y ellas se mantienen aquí porque como yo vivo ahí, a ellas no llegan porque yo las corro de... Por el niño. Sí, por el niño. No, yo... Si es que no tiene que haber ningún... Yo le hago ser mucho que llegue ahí, mamá. ¿Me das besito? Sí, sí, sí. De primero él jugaba con ellas, pero desde que le empezaron a poner cartete, ¿por qué la estuvo ahí? En el estuve. Sí, estuvo aquí. Todo morado. Pero la inocencia de los niños, ¿verdad? Y qué fortaleza tiene él. ¿Cuatro pasadas de cicladas? Sí, mira, ahorita, pues, catorce días en el hospital nuevamente. Sí, quince días. Hola, ahorita. El lunes que regresamos, el martes que regresamos, porque me tocó que ir a traer las bolsas de diálisis hasta las zonas doce. Y me tocó que pagar taxi para allá. Dar boleteando. Sí, usted, porque yo perdí la cita en Unaer. Unaer le dona esas bolsas a uno. Ajá. Y nos fuimos con él como eso de las cuatro de la tarde estábamos aquí. Sí. Bueno, pues, yo soy nueva, ¿verdad? Acá, no sé cómo, cómo están bien, cómo están las cosas. De niño a medio he visto unos videos, pero no los he terminado de ver todos. Sí. Sí. Todos somos. Todo está bien lindo el niño. La historia. Todos somos nuevos, dicen. Sí. Pues, la verdad era que él empezó de dos años. Él empezó a salir como una ronchita, como le pica una abeja a uno, le deja la ronchita. Y él no le picaba, como ver una alergia en todo el cuerpecito, en el rostro. Él no le picaba, así no le dolía. Él no le podía hacer un ocibe porque se le inflamaba la piel y él lloraba. Ya ahorita pasamos dos años luchando con él, lo llevamos aquí donde los doctores que nos decían que él tenía parásitos. Nos dejaron un medicamento y la señora nos sacó cita hasta en la capital, que justamente era el mejor doctor para niñas y me dejó receta. Nosotros no teníamos ni un centavo, pero como a mi esposo siempre le gusta mantener animalitos, así como cochitos, ese día tenía dos y me dijo, lo vamos a vender porque yo dinero no teníamos, porque ya, mire, ahorita saliendo de la deuda con el patrón, vamos, le compramos el medicamento, en lugar de él a mejorar, el peor se nos ponía. Y llegó un momento en que el día, como hace un año, en marzo, él se puso a ver enpeorado, y nosotros le dábamos, él me vomitaba mucho, y nosotros le hacíamos cambio de leche, se le calmaba, y de ahí él seguía lo mismo, nos fuimos tres meses para Petén, como para este tiempo, venimos hace un año, nos venimos y entonces, estando aquí como ocho días, él empezó con un dolor de rodillas y él le decía a mi mamá que le dolía esto y aquí, y nosotros, este, le dábamos, o sea, acetaminofén, y no mirábamos mejoría, le dije yo mejor que me iba a ir para, y así estuvo, ¿verdad? Hasta llegar el mes de septiembre, este, le salió su, su, ¿cómo se llama esto? Se quedan en la escuela, el seguro médico. Sí, sí. Ajá, y yo llamé, me comuniqué con los, ¿cómo se llama? Me dieron cita, lo llevé hasta la zona nueve. Ahí la pediatra me dijo de que él estaba demasiado grave porque el día iba pálido, pálido, él no le daba el aliento de caminar, de nada, cómo lloraba, le empezó a salir, se le empezó a hinchar todo esto de aquí, él ya no me caminaba, y ahí me dijo que mejor lo llevara al hospital Roosevelt o al San Juan de Dios, porque ahí me le iban a poner mano. Vine, yo lo llevé, le dije a mi esposo, fíjate que me llevátenlo solo para que me lo internaran. En el hospital Roosevelt solo me dijeron que él tenía anemia, nada más. Lo llevaron al cuarto piso, a los ocho días de estar ahí, me cayó grave, empezó a vomitar y a vomitar, él no quería nada, le empezaron a dar fórmulas ahí, a toles, nada, comida, él no quería, pero nada. Y empezó, de ahí me, este, me lo, me sacaron de, de donde estaba, me metieron a otro cuarto a ponerle aparatitos aquí porque él estaba dando, a ti tarde. Ay, de ahí lo tuvieron una noche entera, yo sin dormir, de ahí al otro día, va, él amaneció mejor, ya me volvieron a pasar donde mismo, de ahí como al otro día, igual, peor. Y de ahí lo volvieron, le pusieron mascarilla, le pusieron unas cositas aquí, me dijeron que él me estaba entidorando. Mascarilla no, mi amor, no, lo sacaría aquí en el oxígeno. No, sí, de ahí solo me lo dejaron con oxígeno, y ahí me dijeron los doctores que lo iban a bajar porque le iban a poner un catete para medicamentos. Y yo le dije que estaba bien, me lo bajaron, pero él ya no, él ya no quería pararse, él se aguadó. Me lo metieron a cuidados intensivos, a las tres horas me dieron información de él, me dijo el doctor, de que el niño iba grave, él llevaba rebalzados los pulmones de agua y llevaba el corazón demasiado grande. Y cuando el doctor salió me dijo lo siento mucho, pero el niño lo enturé. Y en ese mismo ratito yo me diqué y yo lloré, yo llamando para acá nadie me contestaba, yo le llamaba a mi esposo, nadie me contestaba, donde la casa que yo estaba posando llamé y ellos empezaron a comunicarse para acá. De ahí me dijeron entre un ratito porque ya se acabó la hora de visita. Yo entré, cuando yo lo vi, él estaba celado, él lloraba, él me decía en la gente, mira, háblele porque él la va a escuchar. Y yo le hablaba y él quería, él reaccionar, pero era la misma, él se quedaba con tubos, aparatos por cualquiera. Y yo le llamé, llamé para acá, mi mamá se me empezó a enfermar, todo eso. 12 días estuvo él en el intensivo. A los 7 días, gracias a Dios, él estuvo entubado, me lo desentubaron, pero él cumplió 12 días en el intensivo. Y ahí me dijo el doctor de que él estaba mejor, porque él era su riñón que no tenía mal. En el hospital como que tapón, le pusieron el llano, me orinó. De ahí me volvieron a subir en el cuarto piso, de ahí me quiso ver caído otra vez. Le pusieron oxígeno, me bajaron al área de shock. De ahí me sacaron porque hubo una emergencia, que un niño iba más muerto que vivo, los doctores están haciendo milagros ahí. Y me dieron, me estuvieron como ocho días en, aquí en la emergencia de pediatría. Y ahí me subieron, este, a Nefro, a Nefrología de Agatha de Agatha. Y me dieron un poco. Y le dije que te valen. 1200 te valen, me dijo, pero tú tenés que ir a dejarlo. Y me dieron la dirección. Fui. Y bendito Dios me ayudaron. Fui a pagar eso. A los 3 días me dijeron que sí, el riñoncito, el riñoncito tenía malo, pero supuestamente es la lupus tenía. Ay. La enfermedad lupus. ¿Y qué hacía hasta hace poco? Yo pregunté, va, que qué, qué eran, que tenían sus riñones, si sus riñones estaban chiquitos o estaban secos o qué. Explíqueme, le dije la doctora. Y me dijo la doctora que eran los esteroides de él, de que a él se le, se le alborotaron y eso lo que hace es que el cuerpo colapse. Y el cuerpo él mismo se ataca y le cae a los riñones. Y lo, y los esteroides fueron los que le chuparon los, los riñones a él se los enjuntaron. Mire que ahorita en diciembre él me recayó, él perdió el conocimiento, me lo volvieron a entubar. Y ahí fue donde él me dejó de orinar. No orina. No. Si él le va a orinar como así. No orina. Y toma bastante agua. Eh, conforme me da el líquido de, de, de la diálisis le doy el agua. Una cosa en la cama. Ajá. Si él me da 900, le meto, le impundo 500, me dan 900, 850. Lo que me sacó de mar, yo, pero no le doy toda esa agua. Porque yo a el agua sí le tengo miedo. Porque como el cuerpo se empieza a acumular el agua y empieza a rebalsarse para los pulmones. Sí, el detalle es ese de que como no tiene salida, entonces lo que hace es que sube. Sí. Entonces cuando llega a los pulmones colapsan. Ajá, colapsan ellos y ellos le vuelven a caer. A él ya le dio miedo porque el que primero, él le jugaba a la vuelta, la pila se iba a tomar el agua. Que daba mucha sed. Sí, y de ahí, este, le empezaron a hablar ahí, nefrología, le dijeron que se cuidara. ¿Quién? Decile mamá que abre. Y de ahí, quédate un poquito. Eh, del agua. Ah, sí. Me imagino que. Y él empezó a agarrar miedo. Y ahí empezaron a caer niños, compañeritos de él. Y yo le decía, mira, papá. Y a mí los doctores me regañaban. Sí, que usted no le ponía. Y a mí me ponían, me ponían en qué pensar, me metían miedo. Entonces él fue, él dice, hasta las hermanitas, les pone él medida de agua. Usted se les va a ir el agua por los pulmones y la van a entubar. Ajá. Y él ya tiene miedo. Ajá, él ya tiene miedo. Pero lo que pasa es que ahora él ya tiene más uso de razón. Sí. Y los doctores me decían, háblele, háblele, la psicóloga, háblele. Y va a ver que él, conforme él van pasando los días, él se va a acostumbrar, él va a ir entendiéndole. Y yo ya me entiendo. Y yo le digo, no, papi, tanto vas a tomar, vaya, mamita. Pero, ay, no. Ay, no lo entiendo. Yo digo que eso, ¿verdad? De tener medida en agua. Imagínese. Hay veces que uno, a mí me pasa, hay veces que quisiera estar tomando agua cada rato. Y que esa es la que se siente. Y él tiene que aguantar eso, ¿verdad? De no tomar agua. Sí. Ay, yo le digo, cuídate, papá. Le digo, mira todo lo que pasamos nosotros aquí dentro del hospital. Mira yo, toda hinchada, regreso. Aguantada de hambre. Mira la comida que nos dan aquí. Y no lo dejan entrar a uno con vida. Los regañan porque, por ellos. Y uno que tiene que entender porque si uno ama a sus hijos, uno los tiene que cuidar. Si uno de madre no los cuida, ¿quién nos va a cuidar? Y mi mamá que me echa la mano a mí aquí cuando yo salgo. A veces me toca que ir a traer medicamentos. Lo dejo, no me lo llevo. Ahorita el catorce vamos a cita, a unaer. El catorce tenemos en el rúlbel, el trece tenemos en unaer. Se lo lleva. Ahí sí lo carga. Ahí sí lo ando. Pero él come bien. Bendito sea Dios. Él sus frijoles, como yo le curo los frijoles, ¿verdad? Él sus frijoles que no le hagan falta en su plato. Ajá. Él no le pide carne ni pollo. Él sus frijoles y sus huevos. Frijoles. Y como le gustan sus huevos, que le dolen dos tortillas y de ahí que le quiebren el huevo, una pizquita de sal y él es feliz comiéndole así. Y él le pide, ¿qué va a haber de comida? Carlita, yo quiero frijoles colados, mamá. Ay, a mí que no me falte la olla de frijoles. Porque él sus frijoles y él llora cuando uno no le da frijoles. A la nena, a la de ocho años, dice, Carlita, yo tengo hambre.